El otro día estaba en un ascensor en el microcentro, bajando, lleno de gente desconocida, y un tipo me mira y me dice Hola, ¿trajiste paraguas? Parece que va a llover. Yo me quedé como, no sé, lo conozco, lo debo conocer. No, realmente era un desconocido y se estaba preocupando por mí. Lo que generó fue cambiar ese momento en el ascensor, que yo no daba dos pesos, y convertirlo en un momento lindo. Él se estaba preocupando por mí, me estaba haciendo como un mimo gratis. Después pasó el día y de vez en cuando volvía al ascensor y me sentía como mimada. Yo creo que las expectativas son parte de nuestro ego, son un pilar de nuestro ego. Son como una especie de coraza protectora hacia lo desconocido. Nos cuidan y nos dejan como en un corralito de lo que creemos saber o de lo que no sabemos, lo que nos gusta. Pero también son como un mimo a nuestro ego, una especie de caricia. A ver, ¿a quién no le gusta decir, te lo dije? Ya sabía. Y creo que esas expectativas hay que derribarlas. Por lo menos yo lo intento hacer desde mi lugar, desde un cóctel. Tratando de meterme en las expectativas del otro y cambiar ese momento, ese rato y convertirlo en un momento memorable. La vida está llena de momentos, claro. Momentos buenos, se viven en el presente. Momentos malos, que se transitan como se puede. Pero todos vuelven en el futuro. Cada momento es una vida, escuché alguna vez por ahí. Y siempre eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Creo que tratar de, desde un cóctel, cambiar esa expectativa es lo que busco y tratar de generar que ese rato sea un momento mejor. Un momento memorable para mí fue cuando me crucé, medio de casualidad, con Julio Celso Rey, uno de nuestros grandes bartenders argentinos. Que él me enseñó coctelería y me hizo probar mi primer trago. Literalmente volé en tiempo y en espacio pensando en que no podía creer lo que estaba tomando. Subo el fashion, me cagó la vida. Como digo yo, una vez que probás algo bueno, no podés volver atrás, es irreversible. Las expectativas se rompen y cambiás de lugar, salís de ahí. Claramente salí de la clase de Julio Celso Rey en busca de esos old fashion y me llené de decepciones. Ahí entendí que la coctelería es repetición, es un oficio y que, lógicamente, hay que hacer mil tragos para hacerlos como Julio Celso. Bien, desde ese lugar, desde ese momento, entendí que tanto Julio Celso Rey, como en alguna menor medida el señor del ascensor, habían roto mis expectativas. Yo sabía que quería trabajar en la barra, estaba decidida y sabía que no tenía que ver con tener un moño o tener una coctelera buena o un libro de coctelería, sino con conectar, sino con derribar las expectativas del otro, con sorprender. Lo que no era sorprendente en esa época era la discriminación detrás de las barras. Chicas había, sí, trabajando, pero eran más bien porque eran simpáticas o porque eran lindas físicamente. Ese era el lugar que se le daba a la mujer detrás de la barra, no era un lugar de profesional. Tampoco había grandes bares de coctelería como hay ahora, no era el momento, sino que los bares donde se hacían los tragos que yo quería hacer eran los bares de cinco estrellas, de hoteles, donde los señores de saco blanco, como en mí ahora, y Monio estaban detrás de la barra, por supuesto varones, y yo estaba bastante lejos de eso, no llegaba. No me decepcioné. Fui criada sin peros en la lengua, siempre le puse mucha garra a lo que quise, y bueno, seguí trabajando, me dediqué a la gastronomía y esperé que se me dé el momento. En realidad lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta que se me dio. Trabajé detrás de la barra y ahí me di cuenta realmente de que era un lugar colonizado por hombres. Tengo un montón de anécdotas y miles de cuentos que yo les puedo traer ahora, como una pila así también de remeras, que durante años recibí de esas marcas que esponsorean las barras, por supuesto todas de hombre, ¿no? Chombas, camisas. Hace muy poco que se dieron cuenta que a las mujeres nos queda mejor la ropa de mujer. Y aparte llevamos mejor la marca, sí, pero bueno, siempre quedé bien igual con algún amigo. Además de un montón de cosas, me di cuenta que haciendo lugar y encontrando mi lugar en la barra y sintiéndome cómoda, confiada de lo que estaba haciendo, tenía que dar un paso más adelante, sentirme gobernando ese lugar y siendo anfitriona. Me sale explicarlo con un ejemplo, el ejemplo de la fiesta. Si a vos te invitan a una fiesta, ¿no? Y tocas el timbre, te recibe un desconocido, subís a la fiesta, no sabés dónde dejar la cartera, no sabés dónde están los tragos y medio que no conoces a nadie la pasás mal, es un bodrio, a la fiesta te fuiste. Ahora sí, vas a la fiesta y te recibe quien te invitó, qué haces, cómo andás, dejá la cartera ahí, en la cocina tenés los tragos, la cerveza, el destapador y ¿sabés qué? Creo que en el balcón está fulana. Te relajás y empezás a disfrutar. Eso es un buen anfitrión. Yo me di cuenta que tenía que sentirme así, como una anfitriona de la barra. Y cuando me sentí así, también me di cuenta que sola no podía, que no podía recepcionar a tanta gente, que tenía que buscar un método. Y ese método, poder compartirlo con los demás y armar equipo. Y así traté de generar esa misma fascinación que yo tengo en buscar los momentos del otro y fascinarlos. Y armé como una especie de equipo de fascinados, zombies de la coctelería, que buscan sorprender. Sí. La sorpresa, ¿saben qué genera? Genera energía. Es la energía que tenemos para seguir sorprendiéndonos. Si no estás sorprendido, no podés sorprender al otro. Es así. Y además, no sé cómo decirlo, pero eso que te caga la vida, le tiene que cagar la vida al otro también. Suena raro, pero es así. Y lo más lindo de todo, en realidad, es darse cuenta que esa sorpresa, ese momento que derrobás a la vida de otros, es tu momento de brillar. Gracias. 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 Gracias.